¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En estos momentos, uno de los intereses más importantes del mundo, el motivo por el que innumerables científicos y organizaciones trabajan de sol a sol, es, por supuesto, el desarrollo de las vacunas contra un famoso bicho que tiene a casi todo el mundo metido en su casa desde finales de 2019. Y es que el descubrimiento de una vacuna o cura contra una enfermedad global es posiblemente el logro más importante con el que algún científico médico puede soñar, ya que con esto se salvan cientos de miles o incluso millones de vidas a través de los años. Sin embargo, existen otro tipo de científicos, mentes que poseen gran inteligencia que a veces voluntariamente, a veces no tanto, dedican su vida a fabricar virus y bacterias cuya intención no es para nada benigna. De hecho, su principal objetivo es eliminar a todos los humanos posibles dentro de un área específica en el menor tiempo. Esto mientras se conserva la infraestructura del lugar afectado. Hoy conoceremos ocho ejemplos de terribles creaciones de laboratorio cuyo único objetivo es llevar la muerte de forma precisa y silenciosa hasta el interior del cuerpo del enemigo. Estas son las ocho armas biológicas más letales del mundo. Número ocho, el ántrax. Sin duda, una de las más conocidas. La bacteria Bacillus anthracis que causa el ántrax es uno de los agentes más mortales que ha sido empleado como arma biológica. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, lo clasifican como un agente de categoría A, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de la población pues las esporas de ántrax duran mucho tiempo en el medio ambiente. Esta bioarma se ha utilizado durante aproximadamente un siglo mezclado con polvos, aerosoles, alimentos y agua. Como las esporas son invisibles, inodoras e insípidas, resultan un arma de lo más efectiva. En 2001 se enviaron cartas con ántrax en polvo a través del sistema postal de Estados Unidos. Murieron cinco personas y una veintena resultó afectada. Número siete, la tularemia. Se trata de una enfermedad muy contagiosa causada por la bacteria llamada Francisella tularensis. Esta bacteria se transmite por vía aérea y provoca una grave neumonía y una infección sistémica. Puede encontrarse en la naturaleza y en forma de aerosol se convierte en un arma biológica poderosa. También para los humanos, aunque todos los conejos y otros roedores salvajes son las especies animales más afectadas. Los humanos pueden contraer la tularemia mediante el contacto directo con animales infectados, mediante aerosoles, al comer alimentos o agua contaminados o también a través de la picadura de un insecto infectado. Número seis, la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa grave provocada por el viruela virus y es otro agente potencial del bioterrorismo. A diferencia del ántrax, puede propagarse de persona a persona y aunque ya no es una enfermedad de preocupación en el mundo natural, porque se considera erradicada desde 1980, sí que es cierto que si alguien tuviera acceso al virus que de hecho sigue existiendo en dos laboratorios, uno en Rusia y otro en Estados Unidos, podría ser un arma letal, pues la enfermedad se propaga rápida y fácilmente entre humanos. Número cinco, el botulismo. El botulismo es una enfermedad grave causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Es relativamente fácil de producir y tiene una potencia y letalidad extremas. Es tan peligrosa que apenas un gramo de esta toxina puede matar a más de un millón de personas. Se puede distribuir por aerosol o por contaminación del agua y suministros de alimentos. Suele encontrarse de forma natural en los suelos forestales o en los sedimentos del fondo de lagos. ¿Cuándo se ha utilizado esta neurotoxina como arma biológica? Se sabe que un grupo japonés infectó a los prisioneros de guerra chinos con toxina botulínica C durante la ocupación de Manchuria a principios de la década de 1930 con fines bélicos. Y es que las armas biológicas sufrieron un desarrollo importante durante la Segunda Guerra Mundial. Número cuatro, el virus del ébola. El virus del ébola produce una fiebre hemorrágica viral de la misma categoría que la fiebre de Marburg o el dengue. Es una enfermedad mortal inducida por la infección con una de las formas del virus del ébola que se transmite a los humanos a partir de animales salvajes. Tiene una tasa muy alta de letalidad y supuestamente fue producida como arma biológica por la Unión Soviética entre 1986 y 1990, pero no se ha encontrado evidencia de que se haya utilizado. Dicha nación también llegó a tener capacidad para fabricar en masa la variante U del virus de Marburgo, denominado el virus gemelo del ébola. Los científicos soviéticos preferían Marburgo a Coxiella Burnetti, también conocida como fiebre Q, ya que Marburgo tiene una alta tasa de letalidad de hasta el 90%. Número tres, la peste. La bacteria Yersinia pestis produce en el ser humano la peste pulmonar, la peste bubónica y también la peste septicémica. La bacteria se transmite a los humanos a través de la picadura de una pulga que se ha alimentado de roedores infectados y una vez que la persona está infectada, la enfermedad puede convertirse en peste bubónica o peste neumónica que se desarrolla rápidamente y no responde bien a los antibióticos. La capacidad de producción en masa y diseminación en aerosoles y la alta tasa de mortalidad y propagación la convierten en un arma biológica preocupante. La peste ha sido utilizada de forma intencionada como arma desde el siglo XIV. Sin ir más lejos, el ejército japonés arrojó pulgas infectadas en zonas de China y Manchuria de nuevo en la Segunda Guerra Mundial y los científicos soviéticos produjeron grandes cantidades de organismos de la peste resistentes a antibióticos listos para ser usados como arma biológica en la década de 1980. Número dos, el Bunyavirus. La familia de Bunyaviridae incluye tres virus a tener en consideración. El nairovirus, el flebovirus y el antivirus. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de su empleo como arma biológica, durante la Guerra de Corea se estima que la fiebre hemorrágica coreana causada por el antivirus afectó a 3.000 soldados estadounidenses y coreanos que se infectaron con la enfermedad. El Bunyavirus provoca infecciones como la fiebre del Valle de Rift o el síndrome pulmonar ANTA que causa una tasa de mortalidad de hasta el 50%. Número uno, el cólera. Debido a que es una enfermedad gastrointestinal potencialmente grave y a veces mortal, el cólera tiene el potencial de ser utilizado como un arma biológica. La única salvedad con esta enfermedad diarreica aguda, que si no se trata puede provocar la muerte en horas, es que no se propaga fácilmente de individuo a individuo. En el pasado, la bacteria responsable del cólera, Vibrio cholerae, fue empleada por Estados Unidos, Japón, Sudáfrica e Irak, entre otros. Como ejemplo en particular, tenemos aquella ocasión en la Guerra de Paraguay en 1867. Los soldados tiraban cadáveres afectados por el cólera a los pozos de agua para contagiar a sus enemigos y conseguir así diezmar sus tropas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Pero aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.